Bienvenidos a Flamenco Fácil. Yo soy Carlos y continuamos con el apartado de técnicas flamenca. Para esta clase os traigo este estudio de arpegio tan bonito que acabáis de escuchar y además quiero señalaros que como entra por la tonalidad de F sostenido flamenco podemos utilizar este estudio de arpegio como falseta cuando toquemos por tarantas. Vamos a ver primero la armonía por la que nos vamos a mover para que comprendáis un poco la tonalidad por donde se mueven las tarantas. En primer lugar vamos a necesitar Si menor. En segundo lugar vamos a necesitar La mayor. En tercer lugar Sol y para resolver F sostenido. Lo vamos a usar de las dos formas ¿vale? Y además este F sostenido no se pone con la cejilla completa sino que se le dejan las dos cuerdas de abajo al aire. Incluso las tres ¿vale? Vamos a usarlo de las dos formas. Para comenzar este estudio partimos de Si menor sin cejilla ¿vale? Vamos a pisar solamente el bajo en la nota Si que lo tenemos en el segundo traste de la quinta cuerda. Y el arpegio va ahí. Después de dar el pulgar. Cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. Y ahora vamos a dar dos repeticiones más. Muy despacio. Ahora vamos a mover el arpegio a la cuerda de abajo para hacer primera, segunda y tercera. Esta sería la primera frase. Una última vez muy despacio. Ahora vamos a hacer el mismo juego en La menor. ¿vale? Son tres veces. Después del pulgar. Una, dos, tres. La cuarta. Vamos a pisar la nota Re. Y la quinta. Nos vamos ahí. Primera, segunda y tercera. Lo mismo que hemos hecho en Si ¿vale? Lo estamos traspasando a la mayor. ¿vale? Si lo unimos. Continuamos. Nos vamos a Sol. Y el juego es idéntico. Ahora pisamos el traste 2. Y después el traste 3. ¿vale? Esto nos va a ayudar también con la independencia de los dedos. Ya que sin deshacer esta figura. Estamos llegando a este traste y a este traste. ¿vale? Y ahora vamos a descansar nuevamente en La mayor. Lo repito muy despacio en La. Vamos ahí. Hacia la segunda. Y vamos a volver a la cuarta. Y ahora. Segunda, tercera, cuarta. Segunda, tercera y cuarta. Y esta parte se repite dos veces. ¿vale? Entonces, las dos veces para que no haya dudas. La primera. Y la segunda. Son iguales. Continuamos. Nos vamos a Sol de nuevo. Pero esta vez vamos a pisar directamente el traste 3 de la segunda nota Re. Movemos al 2. Y levantamos. ¿vale? Este es un poquito más complejo. Y para cerrar. Nos vamos a Fa sostenido. Abierto, ¿vale? Es decir, sin la cejilla. Solamente con el bajo. Y vamos a hacer. Pulgar en la sexta. Y el arpegio va ahí. Quinta, cuarta y tercera. Y la segunda vez. Levantamos. Muy lento. Y hasta aquí tendríamos nuestro estudio. Lo ideal será que lo hagáis varias veces en bucle. Como os he comentado. Esto lo podemos utilizar como falseta por taranta. Ya que las tarantas no llevan un patrón a seguir ni un compás que digamos nos encasille en un sitio donde tengamos que acabar con ninguno de los detalles. Oye, por lo tanto, esto está preparado para que sea un toque libre. ¿Vale? Si ustedes hicierais vuestra entrada por taranta, por ejemplo, esto lo podrías añadir después. ¿Vale? Nuestra entrada finaliza. Y ahora... ¿Vale? 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 Para que tengáis un ejemplo de cómo incluirlo en vuestro repertorio de taranta. Igualmente, yo os he traído esta clase como un ejercicio de calentamiento, ya que sabéis que llevamos varias semanas estudiando exclusivamente ejercicios de técnica. Para establecer un poco unas bases y unos buenos calentamientos a la hora de enfrentar vuestros ensayos, ya que las manos van a agradecer muchísimo el trabajar en primer lugar ejercicios sencillos antes de las lecciones que estemos viendo en este momento. Espero que la clase de hoy os haya gustado, recordad dejarme un comentario diciendo qué es lo que os ha parecido y no os perdáis los siguientes vídeos porque seguiremos añadiendo ejercicios de técnica a nuestros calentamientos. Para todos los que llegáis nuevos al canal cada día, deciros que tenéis disponibles mis libros en formato digital de tablaturas para guitarra flamenca. En la lista de reproducción del canal encontraréis el apartado Libros de tablaturas y ahí veréis toda la información sobre el contenido de mis libros y cómo podéis contactar conmigo para recibirlo. Además, cada vez que adquirís alguno de estos libros me estáis apoyando directamente y estáis haciendo posible que pueda seguir trabajando en crear contenido para ustedes para que no dejéis de aprender desde casa. Nos vemos en la próxima.